En términos de las políticas de endeudamiento, yo quiero solo recordar lo siguiente. Una de las grandes instituciones que hay en América Latina es sobre el tema de la calidad del gasto. La gente dice, ok, que el Estado recaude, pero ¿en qué invierte mi dinero? Doy dos referencias. El gobierno dominicano, de conformidad con lo que consigue el presupuesto nacional, estamos pagando 21 mil millones de pesos mensuales solo por concepto de interés de la deuda. 21 mil millones. 21 mil millones de pesos. Y este gobierno ha adquirido 27 mil millones de dólares en deuda. En tres años. En tres años. Yo le quiero dar un ejemplo, y escúzame que lo diga frente a periodistas, pero tengo que decirlo. Hagan una relación, yo leo mucho el presupuesto nacional. Al año 2021, el actual gobierno de mi partido gastó en publicidad, en el 21 gastó 3 mil 600 millones de pesos. En el 22 gastó 6 mil 7 millones de pesos. Y en lo que va del año, ha incrementado con respecto al 22, 2 mil 800 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Es decir que son 8 mil millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que entre el 21 y el 23, hablo de años, el incremento del 77% en gasto de publicidad, 93% de eso, va a la presidencia de la república. Yo promuevo un modelo de gestión presidencial que haga un mayor énfasis en los aspectos de carácter social. ¿Cuántos hospitales mejoraríamos con 8 mil millones de pesos que se invierta en publicidad? ¿Cuánta mejoría en el sistema escolar garantizamos con esos 8 mil millones de pesos? ¿Cuántas políticas diseñadas para reducir el nivel de embarazo en las adolescentes en la República Dominicana utilizaríamos esos recursos? O sea, yo tengo una visión mucho más cercana a los elementos fundamentales que le dieron razón de ser al país. ¿Cuántas políticas diseñadas para reducir el nivel de embarazo en las adolescentes en la República Dominicana? ¿Cuántas políticas diseñadas para reducir el nivel de embarazo en los aspectos de carácter social?